... Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias avanzada la noche. Vamos a hablar con el dirigente de Unter, Marcelo Nervi. Marcelo, gracias por atendernos a pesar de la hora. Un gusto, como siempre, Raúl. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia de Mapuchito. Bueno, hoy hubo paritarias y también ustedes tuvieron la propia. ¿Cuál es la evaluación que hacen de la misma? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué se viene para los próximos días? Bueno, creo que los compañeros, las compañeras tienen... Para el día viernes que tenemos el Congreso, día jueves, aquí en viernes vamos a estar realizando la asamblea. Creo que elementos más que importantes para analizar, creo que se ha avanzado, hemos dado un paso más. De nuevo, el análisis recién hoy al finalizar la paritaria, alrededor de las 17 horas después de lo que fue el debate sobre la devolución de los días de paro, sobre la primera propuesta que no variaba mucho de ese 24%, solamente una modificación de tramos y que después, en cuarto intermedio, y creo que fue la presión conjunta, de todos los sectores, la realidad de lo que pasaba en Río Negro y que ya habíamos anticipado, tuvo en cierta forma resultados positivos para todos los sectores, en donde aparece esta nueva propuesta, una propuesta que, digamos, de manera igualitaria, eleva un 12% en el mes de mayo y un 8% en el mes de junio. En el caso de los docentes, que no hemos percibido el bono, nosotros tenemos una suma de suplemento por conectividad, se va a pagar a partir de mayo ese suplemento por conectividad con criterio fonico, o sea, que antes no se hacía, se hacía de manera lineal, lo cual también va a modificar lo que es la composición definitiva del salario. Entonces, sumando el porcentaje al incremento, ese 12 y 8%, de lo cual tenemos un incremento importantísimo al básico, genera una variación salarial que al finalizar junio, al finalizar junio, digo, cobrando el mes de junio, obviamente, los salarios van a estar en promedio por encima del 30%, en algunos casos, como el caso del cargo testigo, que es el cargo del maestro de ciclo sin antigüedad, con un 32,5%, y en la mayoría de los casos, superando casi el 31 o 32%, que es, entendemos, una propuesta distinta a la que veníamos recibiendo, que está por encima de lo pautado a nivel nacional, que en promedio para el primer semestre sí hoy tiene una equiparación con lo que es el proceso inflacionario, el acompañamiento del proceso inflacionario. Entonces, bueno, de esta manera me parece que ya el análisis en ese sentido puede llevar a cambiar en lo que puede pasar, no solamente en Lima, sino seguramente en muchos lugares de la provincia. ¿Tenés cierto cuento de optimismo de que esto se pueda aprobar? Bueno, en realidad hay un escenario complejo en toda la provincia. Escenario complejo porque, bueno, hay posicionamientos muy duros, muy firmes con respecto a algunos sectores que están planteando otro esquema de incremento salarial, principalmente aquellos que desde el comienzo planteaban que ese incremento tenía que arrancar desde el 2 de marzo, más allá de que ya está efectivizado. Por ejemplo, nosotros lo primero que planteamos fue la necesidad de generar un retroactivo, al menos al mes de abril, para equiparar lo que era la pérdida del poder adquisitivo del mes de abril. Eso no lo pudimos lograr. Sí logramos, como te decía, bueno, que a partir del mes de mayo la equiparación del promedio va a estar entre el 22 y 23% en mayo y en el 32% en el mes de junio. Esa realidad y ese análisis que nosotros venimos haciendo desde el día en medio de algunas seccionales, veremos si es acompañado por el conjunto de compañeros y compañeras en toda la provincia. Esperemos que sí, porque entendemos, como lo hemos dicho más de una oportunidad, que lo que se está dando, de hecho, con el personal de la policía, con los hospitalarios, con los compañeros de ATE, con los compañeros de UPCN, con los demás sectores, con la realidad de debatir profundamente la necesidad de la revisión en función del proceso inflacionario que va variando y va cambiando abruptamente a cada momento. Nos sorprende los aumentos de los combustibles de un día para otro, hoy se está discutiendo el gas, las tarifas de gas, que van a tener también un incremento y luz, que esto va a significar también, no solamente en la tarifa diaria y directa de cualquier familia, sino indirectamente en la producción, en los bienes de consumo. Entonces, bueno, nos parece que estas son cuestiones que tenemos, como lo hemos dicho más de una oportunidad, ir abordando de manera conjunta con el resto de los sectores. Escuché en algún momento que esta situación deberíamos empezar a analizarla con otros sectores, no solamente de empleados públicos, de empleados estatales, de empleados dependientes de los tres poderes, sino también de la realidad que va a golpear muy fuertemente a las puertas de toda la familia y toda la comunidad de Guión y de la provincia, por ejemplo, los comerciantes, por ejemplo, los productores y muchos otros, porque, por ejemplo, la línea de consumo del promedio de la familia habitual, del asalariado, ha empezado a crecer y esto genera, obviamente, una menor producción y un menor consumo de la producción. Bueno, son temas que nos vivimos allá por los 90 y esperemos, ante esa situación, poder tener una reacción distinta, no solamente como sector, sino también como sociedad, como comunidad, ante esta problemática. Marcelo, con respecto al tema de los descuentos, los descuentos van a ser restituidos prontamente, ¿cuál es el acuerdo? Bueno, quedó planteado que los descuentos van a ser devueltos en el día 12, el próximo jueves. En principio se debatió sobre la posibilidad de dar una agilidad, porque esto tiene todo un procedimiento administrativo, bueno, se aceleraron los pasos en ese sentido, y el compromiso directo por parte del gobierno de que el día jueves van a estar depositados en la devaluación de los días de paro, como así también depositar, en algunos casos, por planilla complementaria, algunos errores que se han tenido con respecto al tema de liquidación de haberes de algunos cargos que no habían sido comentados. Así que son temas que también se abordaron, y el compromiso está en sacar una planilla complementaria lo más rápidamente posible, en este caso, por los descuentos el día jueves. La propia gobernadora Carreras habló de que las paritarias deben de ir más allá de una discusión salarial y que se debieran estirar en el tiempo para discutir cuestiones educativas entre los equipos de UNTER y del gobierno provincial. ¿En esto avanzaron en algo o ya la paritaria cayó hasta Nuevo Aviso? No, hay una serie de compromisos, porque no todo se puede debatir en paritaria, porque hay secretarios pedagógicos, hay secretarías específicas de cada uno de los niveles, hay tanto desde el gobierno como desde el sindicato, hay equipos que vienen trabajando hace años, digo, de hecho, se está trabajando sobre el diseño curricular de adultos, es una necesidad que se viene planteándose mucho tiempo, y hace desde el año 2019 que se viene trabajando sobre el diseño curricular, que es toda la estructura de educación de adultos, desde el nivel primario hasta el nivel secundario, y esto implica mucho compromiso. Bueno, esto ya se avanzó concretamente en ese sentido, en darle continuidad y ver cómo se puede dar la culminación a eso. Por otro lado, se habló también del tema de comisión de títulos, de trabajar en profundizar el análisis de la incumbencia de la comisión de títulos, también pendiente realmente de la participación del sindicato en ese sentido. Bueno, todos los temas que están pendientes, de hecho también el concurso de ingresos comprometido para el mes de agosto, forma parte de un debate que se tiene que dar continuidad, y forma parte de todos esos otros temas que hacen a las políticas educativas, y que de hecho se vienen trabajando. Por ahí no tiene pleno conocimiento, y no tiene por qué tenerlo, no la gobernadora de la provincia, pero en las reuniones bilaterales y en las distintas instancias se viene trabajando profundamente cada uno de esos temas que hacen a las políticas educativas. ¿Podríamos decir que hay un punto de partida nuevamente entre la relación inter-gobierno, o sigue el grado de conflictividad como días anteriores? No, a ver, el grado de conflictividad se da por determinadas situaciones, y quedó claro al comienzo de la reunión, cuando un poco se debatió sobre la devolución de los días de paro, como una cuestión de que el gobierno, bueno, con gestos de buena voluntad, devolvía, y nosotros planteamos que no se trataba de gestos de voluntad, nosotros seguimos insistiendo. En este caso particularmente hubo un error ante el llamado a la conciliación obligatoria, un error de interpretación en el llamado a la conciliación obligatoria, que podríamos haber evitado la instrumentación de dos días de paro, si el gobierno hubiera no descontado tal cual estaba planteado en el marco de la conciliación obligatoria, si el mismo ministro de Trabajo hubiera interpuesto la misma obligatoriedad de cesar en las acciones a ambas partes y al no descuento al gobierno, no hubiéramos llevado adelante los días de paro que se llevaron adelante, y creo que hubiéramos metido algunas cuestiones, que por un lado a nosotros nos fortaleció, yo como gremio demostramos nuevamente un alto nivel de adhesión a la medida, hubo muchas fortalezas, porque también hubo mucho enojo ante esta nueva situación, pero bueno, creo que pasada esa instancia, volver a retomar, que se reconozca la devolución de los días, que podamos sentarnos con una nueva propuesta, y avanzar en los temas que están pendientes, creo que retoma un poco la voluntad de diálogo de ambas partes. Marcelo, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Raúl. Un abrazo grande. Un abrazo, que estés muy bien. Así dialogamos con el dirigente de UNTER, Marcelo Nervi, a esta altura de la noche, completando casi el ciclo de aquellos que han sido protagonistas en las últimas horas. Nos faltó Rodrigo Vicente, del gremio ATE, con quien hablamos hoy en horas del mediodía, y ya tenemos comprometido para mañana, a primera hora de la mañana, al viceministro de Educación, Adrián Carrizo, y seguramente también iremos en la búsqueda del ministro de Economía, Luis Weiber, para tener algunas precisiones de cómo va a impactar en el gobierno de Arabella Carreras, este nuevo incremento salarial. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Colón y Lorenzo Martínez. Gracias.